Buenas noches, hoy una tradicional y clásica cerveza estadounidense con un misterioso código secreto en la parte posterior Teorías de la conspiración en la cerveza, hoy Rolling Rock, así que de por tu cerveza bonita y comenzamos Fábrica en Estados Unidos de la cervecería La Trove Breathing Company, propiedad de City Breathing Company Pero algunos informes dicen que es propiedad de A.B.M.B. Así que veamos algo de su clásico diseño Botella verde, símbolo característico de la cerveza Que logró destacar la del resto de botellas transparentes y marrones de su época En relieve, su famoso logotipo del caballo Y en la etiqueta central, Rolling Rock Nombre que fue adoptado como tributo a sus suaves arroyos de guijarros Con los que se elaboraba la cerveza Y en la parte posterior, el misterioso número 33 Que veremos más adelante Sin lugar a dudas, un diseño que nos remonta a sus años de gloria Es una American Lager de fermentación baja 4.4 grados de alcohol por volumen 330 mililitros de ingredientes agua, malta y cebada, arroz, maíz, lúpulo y levadura Cerca de entre los 4 y 6 grados centígrados, fría Así que después del corte, veamos algo de Rolling Rock Y algunas de las teorías más populares sobre su número 33 Su historia inicia en 1933 en el pequeño pueblo de Latrobe, Pensilvania Cuando la familia Tiro compra la cervecería Latrobe Cuyo origen se remonta a 1893 y la cual cerraría en 1920 Debido a la promulgación de la decimoctava enmienda Conocida como la ley Bosti La cual establecía la ley seca en los Estados Unidos Los hermanos Frank, Robert, Ralph y Anthony Tiro Apostando por la administración de Roosevelt Quien prometía derogar la decimoctava enmienda Formulga en 1933 la vigésima primera enmienda Que legalizaba la cerveza Es así como la familia Tiro Entra al negocio cervecero Elaborando inicialmente dos cervezas Pero no fue hasta seis años después Que lanzaría su marca insignia Llamada Rolling Rock Aunque esa cerveza fue su pilar financiero La familia nunca intentó promover la marca A nivel nacional Y reacios a las nuevas tendencias del marketing Pronto hubieron comprometido El negocio familiar Debido a problemas financieros y laborales La familia Tiro Decide vender la cervecería Pero es hasta 1987 Que la Bad USA Adquiere la Drug Breeding Haciendo resurgir A Rolling Rock La cual se caracterizaba Por su botella verde Y diseño Que era el activo Más fuerte de la cerveza El cual Incluía un críptico 33 Que cultivó un interés Casi de culto Entre sus clientes Los cuales se imaginaron Sus propias teorías Para explicar la derivación Del misterioso 33 Donde una de las teorías más populares Es la teoría de la conspiración Posiblemente surgida De que en Pensilvania Se encuentra la logia más antigua De los Estados Unidos El número 33 Se asocia con la mazonería Del rito escocés Y los Illuminati El símbolo del conocimiento sagrado De Dios El grado más alto de la mazonería El paralelo 33 La edad de Cristo al morir 33 cantos de la divina comedia El club 33 De Disneylandia 1933 Del término de la prohibición Y 33 cosas Sobrevivir Casualidad o enigma Hoy en día Rolling Rock Es una cerveza Que increíble Y misteriosamente Sigue sobreviviendo Sería cuando serviría En un vaso shaker Lager Hasta en un Bason jar O beber directamente Desde el envase Así que destapemos Y sirvamos Rolling Rock Rolling Rock Amigos Tratando Lager Deslók Abril Flow Un Un Lager Un 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 De Un 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 Al final del video te dejo una extra presión con alguna de las cervezas americanas más famosas y por aquí te dejo Budweiser, así que veamos. Es un amarillo claro, cristalina, mediana carbonatación, muy poca corona de espuma, generó muy poca corona de espuma, nula retención. Bueno, típico de una American Lager y demasiado cristalina. Ok, vayamos con sus notas aromáticas. Ligeras notas de malta. Maíz, DMS se podría decir, ligeramente terrosa, un poco a levadura Lager, pero en general todo muy muy ligero. Ok, no esperamos más, vayamos a lo bueno. Hasta luego. Pues, es muy suave. Granos de la malta, maíz, como era de esperar. Un poco de margor de lúpulo. Se siente un dulzor empalagoso. Es de cuerpo ligero, acuosa, textura suave, limpia, carbonatada. Final corto y seco. Hasta el final hay un poco de amargor. Y su sabor es un... Es algo extraño. Fácil de beber, sesionable. No es una cerveza... Desagradable. Pero... Es muy muy genérica. Para amaritaje... Pizza comercial. Barbecue de supermercado. Solo es para acompañar alguna comida rápida. Nada más para eso. Mi pregunta general de Rolling Rock es que es una cerveza para cuando eres joven y tus papilas gustativas no se han desarrollado aún. Y tu presupuesto de estudiante es bajo y quieres pasar un buen rato. Bueno, realmente ese es su target. Aunque también es una cerveza para Lager Boys. En este punto de aficionados a las cervezas Lager. Hay que tomar en cuenta que hay cerveceros que no les gusta el cambio y por lo mismo no experimentan con otros estilos. Así que solo están cómodos con las cervezas Lager Industriales. Y también es válido y respetable. No obstante, habemos personas que no nos conformamos con lo mismo. Y que en parte, y gracias a estas cervezas Lager Industriales, son parte del motivo de que haya resurgido el movimiento de cerveza artesanal en el mundo. Por cierto, cada vez más veo a nuevas generaciones optar por cervezas artesanales o premium. Cervezas premium de verdad y no de nombre. Rolling Rock no es una cerveza especial e imagino que tampoco lo pretende. Me gusta su diseño y su marketing, pero es una cerveza muy cercana al agua con un toque a cerveza. Sí sabe a cerveza, pero es muy ligera y por lo mismo es apropiada para días soleados y quitar la sed. Una cerveza casual. Siempre habrá otras por delante de ella. No obstante, es una cerveza que se podría decir que está elaborada y adecuada exclusivamente al mercado estadounidense. Tiene ese perfil que caracteriza a sus cervezas. Lager Industriales, obviamente. Es veible, pero yo no soy fan. Creo que no hay grandes razones para escogerla como primera opción. Pero si aún no la aprueban, considerenla como una nueva experiencia cervecera. Ya me cuentan qué les pareció. A los que ya la han probado, cuéntenme su experiencia. Por lo pronto a Rolling Rock de calificación. Creo que le doy 6 estrellas de 10. Ok, muchas gracias a todos por el video. Saludos a todos los suscriptores. Y si aún no estás suscrito, si gustas saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal. No se olvide dejar tu like, comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Adi McCoy. Eso fue BeerBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dejo con sus fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!